Señoras y señores, ¿cómo lo estamos pasando esta noche? Yo quisiera ver dónde está la gente y el público presente de Charenza. Yo quisiera ver dónde está la juventud alegre. Y la gente más alegre, una bulla, dónde está la chica más alegre. Con ustedes, señoras y señores, con los mejores repertores musicales que más recorriendo toda la provincia de Morona, Santiago. Señoras y señores, aquí está el genio de los teclados, el genio de la inspiración. Con ustedes, Oscar y su piano mágico. Como dice ahí, suena. Y la mancha más alegre que ha sido usada esta noche. ¿Dónde está el público audicioso? Yo no puedo explicarme, yo no puedo comprender, he perdido la razón de tanto pensar en ti. Yo no puedo explicarme, yo no puedo comprender, he perdido la razón de tanto pensar en ti. Es difícil olvidar, olvidarte no puedo. Olvidarte, mi amor, eso nunca. Ay, 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 corazón, te busco y no te encuentro. Ay, 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 corazón, te busco y no te encuentro. Una llamada te hice, un hombre me contestó. Ese hombre decía, que no vuelva a molestar. Ay, no, no, no puede ser, tú has sido casada. Ay, no, no, no puede ser, tú has sido casada. Solo quiero escuchar tu voz, tus últimas palabras. Y estas vivas las notas, esto no puedo saber. Solo quiero saber de ti, de ti nada más. Ay, 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 ¿dónde estás, amor? ¿Y dónde está la gente que tiene brindada esta noche? Salud, mi gente. ¡Como, como, como! Y seguimos, seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando con las palmas arriba, que suene, que suene, que suene. Rigo, rigo, rigo. ¡Eh, eh, eh! ¿Y dónde están las solteras? Las solteras que se gozando. ¡Como, como! ¡Yeah! Pensaste que soy tonto, casarme yo contigo. Quieres ser casada, fuiste divorciada. No faltaste en tu vida, con tu maldita sete. Todo el mundo sabe lo que eres tú. Pensaste, si era tonto. Pensaste, mi amor. Jugaste conmigo. ¡Ja, ja! ¿Y seguimos, seguimos? ¡Como, como! Casaste con locura, estás arrepentida. Todo el mundo sabe lo que eres tú. Casaste con locura, estás arrepentida. Mira cuántos maridos, tuviste en tu casa. ¿Dónde están las solteras? A los enamorados de esta noche. ¡Como, como, como! Con las palmas arriba, con las palmas arriba. Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene. ¡Seguimos bailando! ¡Hueva! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia en mi oriente! ¡Y en mi abasonea! ¡Y lo bailamos, lo bailamos! ¡Como, como, como! ¡Bien! ¡Suena, suena! Baila, baila cumbia, cumbia ecuatoriana. Baila, baila cumbia, cumbia ecuatoriana. Goza, goza cumbia. Baila, baila cumbia. Goza, goza cumbia. Baila, baila cumbia. ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Esta cumbia nació en la Amazonía, esta cumbia nació en la Amazonía, baila, baila cumbia, goza, goza cumbia. Baila, baila cumbia, baila cumbia ecuatoriana. Baila, baila cumbia, goza, goza cumbia. ¡Más arriba! ¡Que suene, que suene, que suene! ¿Dónde está la parejita más a alegre esta noche? ¡Con la mano, bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba! ¡Hey, hey, hey, hey! Rigo, suena, suena Si, si, si Ya que no con mani, we cansan Si que tiene cruzado, no puede Ya que no con mani, we cansan Si que tiene cruzado, no puede Si no es así, no es así, no es así Si que tiene cruzado, no puede Si, 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 si Y así festejamos En este aniversario Para bailar y gozar Y en toda mi Amazonía Como, como, como Ya que no con mani, we cansan Si que tiene cruzado, no puede Ya que no con mani, we cansan Si que tiene cruzado, no puede Si, 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 si Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Que suene, que suene Rigor Si Sigue Suena, suena, suena Con las palmas de arriba Con las palmas de arriba Que suene, que suene, que suene Con las manos bien arriba, bien arriba Bien arriba, bien arriba, bien arriba Por su paso seguimos, por su paso que vamos hasta las 6 de la mañana Si señor, como, como, como ¡Hey! 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 ¡Wari no aji asam, timme a sacas más poquitén! ¡Wari no aji asam, timme a sacas más poquitén! ¡Amo acaz más pocos am, y quiso a chique voy a fui! ¡Amo acaz más pocos am, aya o topo o tamme! ¡Wari no aji asam, timme a sacas más poquitén! ¡Wari no aji asam, timme a sacas más poquitén! ¡Amo acaz más pocos am, chiqui no a chique voy a fui! ¡Amo acaz más pocos am, aya o topo o tamme! ¡Sí señor! ¿Y dónde están las solositas? ¿Y para todas esas solositas de esta noche? ¡Rrrrrio! ¡Sí señor! ¡Y las solteras, las solteritas, solterona! ¡Ai, ai, ai! ¡Como, como, como, como! ¡Wari no aji asam, timme a sacas más poquitén! ¡Wari no aji asam, timme a sacas más poquitén! ¡Amo acaz más pocos am, chiqui no a chique voy a fui! ¡Amo acaz más pocos am, aya o topo o tamme! ¡Amo acaz más pocos am, chiqui no a chique voy a fui! ¡Amo acaz más pocos am, aya o topo o tamme! ¡Y dónde está la gente que sigue brindando esta noche! Y para toda la gente que nos sigue visitando A ver vamos, seguimos, seguimos, seguimos A ver, seguimos pasando para poder bailar y gozar Hasta las seis de la mañana Y la gente que sigue brindando Y donde está la parejita más alegre Y la bomba más alegre esta noche Y los solterritos Las solteras que se hacen presentes por supuesto Y seguimos comprando más música Con los mejores repertores musicales Esta noche para bailar y gozar Con otro en su piano mágico Suena, suena Música de mi tierra Y de mi pueblo Y en mi fiesta se baila así Lo bailo, lo baila Así, 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 así Chorando a chingam chichirí Y que aquí puccaro mi aquí Y que aquí puccaro mi aquí Y así la brindamos a ver en mi tierra y en mi pueblo Salud, venida gente, en toda mi basonía A bailar, a bailar, sí señor Viene, 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 viene más Vamos, vamos, vamos No, 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 no Ne Una La palma arriba Que suena, que suena, que suena Con la mano venga arriba, venga arriba, venga arriba, venga arriba, venga arriba, venga arriba Haciendo palmas que suene, que suene, que suene, que suene ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? Salud, mi gente, continuamos y seguimos bailando y gozando hasta las seis de la mañana, por supuesto Y la gente que sigue gozando esta noche Suena, suena, suena Rico, sí, sí ¿Por qué será que te quiero? ¿Por qué será que te amo? ¿Por qué será que te quiero? ¿Por qué será que te amo? Será porque eres bonita, será porque te quiero Era porque eres bonita, será porque te quiero Hey, 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 seguimos, seguimos, seguimos ¿Dónde está la más bonita? ¿De la fue más bonita esta noche? Allá, uno, dos, tres, cuatro, cinco Mi princesas amazónicas ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Suena, suena Tú me tienes chizado, tú me tienes muy loco Será porque eres bonita, será porque te quiero Será porque eres bonita, será porque te quiero Sí, 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 sí Porque será que te quiero, porque será que te amo Porque será que te quiero, porque será que te amo Será porque eres bonita, será porque te quiero Será porque eres bonita, será porque te quiero La palma de arriba, la palma de arriba, la palma de arriba La palma de arriba, que suene, que suene, que suene A bailar y a mazar Y en toda mi Amazonía Y así lo mazamos En mi pueblo Y en mi tierra Y allá en la selva peruana ¡Hey! 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 ¡Como! 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 ¡Che! 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 ¡Hey! 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 Y para todos suelitos A ver Con mucho cariño Eche esa canción Para bailar Y para todos suelitos Ahí va a estar ¡A dónde están las solterritas? Las solterritas Las solterritas ¡Solteronas! ¡Soltera! 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 ¡Viene! 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 ¡Rigo! ¡Rigo! Y así bailamos, hasta la 6 de mañana ¡Sí, señor! ¡Y que vive el aniversario! ¡Rigón! Y esto se acaba, se acaba, se acaba, se acaba Por supuesto que sí Y hasta la próxima, mi linda gente Y hasta la próxima oportunidad Y muchísimas gracias Gracias